Esta es una muy triste noticia y nada, hay que darla porque llama a mucha preocupación y según una nota del listín diario, la mañana de este miércoles, que estamos grabando la nota, fueron encontrados los cuerpos de varios recién nacidos en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este. Se apersonaron miembros del departamento de la dirección más bien central de investigación de ICRIM, de la Policía Nacional. Los cuerpos de los bebés han estado tirados cerca de la puerta de entrada del cementerio, envueltos en toallas desechables. Tenían sus brazaletes en la muñeca, tenían pañales desechables, zapatos, zapatitos y una ficha con datos en la que se observa el nombre del hospital Ciudad Juan Bosch. Terrible, terrible. Mira, tú sabes que yo, y disculpa a quien le venga de una vez, lo que pasa es que yo he tenido en mi familia, lamentablemente, historias relacionadas con esta, donde los sobrinos, sobrinas, mía, hija de mis hermanos, fallecieron al nacer. Y es una situación muy, muy difícil y muy triste para cualquier familia, para cualquier persona que le nazca a un bebé y que fallezca por cualquier situación. Imagínate uno saberse que un bebé recién nacido, sobrino de uno, su hijo, su familia, el cuerpo ya se ha tirado así, de esa manera. Es algo muy cuesta arriba, es algo muy irresponsable, es algo criminal, es algo inhumano hacer eso. Habría que ver el fondo del por qué hicieron eso, si falta de, qué sé yo, de herramientas para tratar esos cuerpos en el hospital. Quienes fueron los que hicieron eso, cuáles funcionarios de ese hospital están involucrados en eso, o personal. Yo apelo a que por lo menos esta parte no se politice, no se intente politizar esa parte, porque no podemos crear en la población la sensación de que cualquier tema se puede mal utilizar para eso. Tenemos que tener sensibilidad humana para que este tema se trate con el debido rigor, con el debido respeto y con la debida interés para que se llegue a una información verdadera, a un punto correcto de las informaciones y las sanciones, para que esto no se repita, para que no se vea, para que se corrija, en caso de que se necesite asistencia en ese hospital, para que pueda tratar con los cuerpos de los bebés, de los infantes recién nacidos que fallecen. Y las sanciones que a medida del caso de las personas involucradas en eso, que pudieran haber sido personas del hospital como los mismos familiares, quizá de escasos recursos de los fallecidos bebés, no sé, eso hay que investigarlo. Pero, en base a mi experiencia, mi experiencia personal que tuve con bebés, parte de mi familia que fallecieron al nacer, esto es importante que se llegue a una resolución no transparente, de que se investigue con propiedad, y que nosotros dejemos las autoridades que resuelvan ese tema de manera homogénea, sin fanatismo, sin politización, sin recriminación. Inclusive la persona que se vieron envuelta en eso, habría que investigar e indagar a fondo, porque no creo, yo no pienso que ninguna persona se preste para una situación como esta, por simplemente hacer una maldad. Yo pienso que es algo de impotencia, quizá, del personal, de impotencia de la persona que llevaron eso, dijeron, bueno, no tenemos cómo procesar estos cuerpos, no tenemos la autoridad quizá en eso, pero tenemos la situación y hay que resolverla. El hecho de que tú veas que los cuerpos estuvieron en la entrada del cementerio, es una clara intención de que están buscando que se le diera sepultura a los cadáveres de su bebé, y no necesariamente a exponer los cuerpos y maltratarlos por hacer algún tipo de daño. Pienso yo, y exhorto a la población a eso, que apoyemos a las autoridades, que resuelvan de la mejor manera esta situación. Sí, simbólicamente lo que dices es muy cierto, de que se haya llevado a un cementerio. Pero, sin embargo, yo quizás lo voy a politizar un poco, pero quizás yo lo haría a algo que sería transversal a todos los partidos que han administrado la cosa pública, y es el descuido que hay en los hospitales. Porque si bien es cierto lo que dices, y que no hay que cogerla con un partido, quizás no con el gobierno solamente, y que antes se hacía mejor, que ahora se hace peor, no quiero decir eso, pero no solamente en esos casos de los neonatales fallecidos, también ocurre, señores, con el robo de bebés y la impunidad y lo fácil en que se incurren con eso. Hay que decir que hay cosas malas que se hacen en los hospitales de nuestro país y no hay ningún tipo de seguridad a la hora de incurrir en eso. Yo siento que hay una laxitud, hay una displicencia que es sostenible, que es notable, que están ocurriendo en nuestros hospitales. Y si bien no hubo mala intención aparentemente de quienes llevaron ese cuerpo ahí, quizás lo que le cabría, yo diría, si se investiga bien, serían sanciones administrativas, más que penales, no deja de preocuparme que nuestros hospitales son muy endebles. En estos días hubo un robo de un bebé a una madre y se recuperó, por suerte, vivo, sano, en muy poco tiempo. Pero ocurre, señores, ocurre en numerosas ocasiones. Y yo creo que hay que ponerle observación, hay que trabajar en la seguridad de los hospitales y que este tipo de cosas no pasen fácil. Y si es el tema que dices, Mario, de que, y lo que parece ser, que están desbordados, pues es un tema de mala administración. Y creo que es igual de preocupante, ¿no? ¿Y por qué se puede pensar, como tú acabas de decir, que se puede pensar que no hubo mala intención por el hecho de que están, lo dejaron en un cementerio? No, yo digo que no, que la, que evidencia la intención de que se le dé su cultura a los cadáveres y no necesariamente de exponerlos, ¿entiendes? Y quizá la incapacidad de no procesarlo debidamente a través quizá del hospital o de los familiares. Imagínate tú una situación, tú como funcionario en un hospital, como empleado, y tengas seis cadáveres que se te vayan a descomponer ahí, que tú no tienes cómo sacarlo, que las familiares no responden, que no se lo llevan, que tú no tienes la forma de cómo tramitarlo para un cementerio porque no hay un protocolo interno. Entonces, a eso alude a lo que dice Edwin, que quizá haya problemas internos en el hospital, de administración, pero yo no quiero cortarlo por ahí, sino de la acción per se. Entonces, ¿cuál es la acción desesperada de la persona que hizo eso? ¿Familiar o empleado del hospital? Cónchale, que lo entierren. No tengo los recursos para enterrarlo. Si doy la cara, tengo problemas. Si lo denuncio, le causa un caos inmediático al hospital, me van a ver como una persona chivata o chismosa. Yo lo que quiero es solucionar el tema de los cadáveres de los niños. Déjame llevarlo al cementerio. Cuando vean esos cadáveres, entrarán en alguna cosa. Hay que esperar el desarrollo de la noticia a ver qué pasa, pero te voy a decir algo. O sea, si fuese un bebé, uno podría pensar eso. O sea, el familiar de pocos recursos, lo tiró al cementerio. Pero es que son seis. Entonces, no es verdad que seis familiares se van a poner de acuerdo, van a coincidir, son seis familiares de pocos recursos, van a tener el mismo pensamiento y lo van a llevar al mismo sitio. No, porque no puede ser un empleado. O sea, o esto, o es un empleado, que si es un empleado ya es responsabilidad del hospital, o es otra persona que se robó esos cadáveres, o esos niños, aún estando vivos todavía y que se les contestó el asunto. Por eso pongo el factor de lo endeble que son la seguridad, los sistemas de seguridad. Los familiares no creo que son, porque es que son seis. No se van a poner de acuerdo a ser familiares. Por eso te digo a ti que yo apelo a que la población suelte de lado un poquito la especulación y esperen que las autoridades hagan las investigaciones del lugar, porque pueden, como tú bien dices, pueden haber otras implicaciones, no necesariamente del índole de vamos a enterrarlo ya. De una situación quizás con los niños robándose niños, mira cómo se habló, ha recibido noticias de padres violando. ¿Tú me entiendes? O sea, en lugar de especular todo eso, esperemos que las autoridades, porque este es un tema que entiendo yo delicado, que las autoridades investiguen a profundidad, transparentemente, espero yo que lo hagan, porque yo sé que las autoridades tendrían el apoyo 100% de la ciudadanía en una resolución a ese tema, para que eso no se perpetúe, para que eso no se repita, para que ese flagelo se cierre, por lo menos en esa dirección, de que nuestros niños recién nacidos no tengan la seguridad ni la salvaguarda en los hospitales dominicanos. O sea, es ya oficial de que los brazaletes que tenían los cadáveres... Desean hospital... No, 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 eso es lo que decían los brazaletes. Habría que ver si se lo pusieron, por eso digo, hay que esperar la investigación, pero lo que está en la fotografía son seis bebés recién nacidos, algunos con zapatitos, todos con pañalos desechables, y con sus brazaletes puestos que señalan que estaban siendo atendidos en el hospital Ciudad Hombos. Tú sabes que en su Baja Hombosa hay una gran presencia de nacionales haitianos. Sí, eso es técnico, yo espero que, repito, vamos a esperar que las autoridades trabajen su trabajo, que la sociedad va a apoyar un trabajo bien en ese sentido. Bueno, esta es La Quinta Pata, lamentable noticia, pero hay que darla muchas veces. José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.